Sube 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 Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube 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 Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sí Sí Pueblos que cantan Siempre tendrán futuro Sube 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 Vandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por las voces De los que soñaron Canta por las voces De los que soñaron Canta por las voces Y canta como el mar Leal de tropa Zebra Dinero Será Sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta, 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 canta. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube.